Estimados abonados de Tranqueras Videocable, buenos días. Nos hemos enterado que llegó a la Junta Departamental de Rivera una nota firmada por algunos abonados del cable. Queremos decir, en principio, que el hecho de que exista la preocupación, de que exista un sentimiento popular de vivencias con relación a la estación de cable, nos deja bastante contentos, porque realmente si pensamos que es algo que nadie le hace caso, que nadie se preocupa, que a nadie le interesa, es bastante anodino. Y justamente los seres humanos tenemos esa fuerza interior, esas pasiones, esas formas de ver las cosas, que a veces nos hace equivocar, pero que yo creo que en el fondo son buenas. Entonces decidimos, como en la Junta se había presentado esta nota, presentar nosotros también una Junta diciendo nuestros puntos de vista, que creemos que son, por lo menos, respetables. Y decimos así. En la lectura del señor Secretario, hay consideraciones con las cuales no estamos, ni podemos, estar de acuerdo. Sobre todo aquellas que afectan nuestra rectitud de acciones y el firme propósito de acercar a la comunidad tranquerense los beneficios innegables de la televisión por cable. Siempre nos animó el deseo de acercar a los tranquerenses esa maravilla que es la televisión, la televisión del mundo. Solo debemos recordar que hace unos años teníamos nada más que unas pocas señales, difíciles de obtener, había que tener antenas altas, boosters, en fin, una cantidad de cosas. Cambió todo cuando llegó la televisión por cable. Comenzamos con 7 señales. Y en la actualidad tenemos para elegir 16 señales, con 5 canales uruguayos. Demostrando nuestro espíritu solidario con la sociedad tranquerense, hemos aprobado desinteresadamente a quienes han solicitado el servicio sin costo, entre otros el liceo departamental, las escuelas número 3, la escuela número 92, la escuela 124, la escuela 131, el jardín de infantes, la policlínica del Ministerio de Salud Pública, la guardería, UTE, el cuartelillo de bomberos, la comisaría, recientemente se ha instalado la emisora de FM 107.3. Nosotros creemos que si las instituciones de enseñanza lo piden, es porque debe ser bueno, es para nuestros hijos, para el futuro. Y tienen el servicio, lo repito, en forma gratuita, porque están exonerados del pago. Ciertamente, la población que es usuaria del servicio, lo es por voluntad propia, aceptando las bases y las condiciones de los contratos, de cual poseen una copia, y comprometiéndose en el mismo bajo firma, a pagar en tiempo y forma, el precio pactado. Precio este, que fue aprobado por la Dirección Nacional de Comunicaciones, por el Ministerio de Defensa, y siendo el mismo de un valor muy por debajo de lo autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que de acuerdo a las ecuaciones paramétricas que nos remitió el Departamento Jurídico de la sección Televisión para Abonados, de la Dirección Nacional de Comunicaciones, oscila en más del doble de lo que actualmente estamos cobrando. Un tema importante también es el de las interrupciones de las señales de cable. Los abonados pueden tener la total seguridad que justamente la preocupación y el excelente trabajo que hacen los compañeros del cable, que con ayuda de dos camionetas dedicadas a esta tarea, logran que las interrupciones sean del menor tiempo posible. ¿Por qué se producen esas interrupciones? Bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Carlos que nos explique un poco por qué se producen estas interrupciones. Sí, saludando a los amigos abonados de Tranqueras Villocable, me adhiero totalmente también a las palabras de Berildo, que dijiste al principio, y como tranquerense, Tranqueras siempre ha sido un pueblo que ha peleado por sus cosas, por mejorar su calidad de vida, y una de las peleas que ha ganado Tranqueras es tener en Tranqueras mismo un sistema de televisión por cable. Antes veíamos tres canales y lo veíamos mal, y bueno, cuando vino la televisión por cable ya pasamos a ver una cantidad más de canales, empezamos con siete canales, y hoy ya tenemos más del doble de esos canales. Entonces, y veo como saludable, se lo he dicho a más de una persona, que la gente se preocupe y que reclame. Bueno, hay solamente una apreciación que hay que hacerla, y que yo me atrevo a hacerla, es que hay que reclamar las cosas, pero también reconocer cuándo esas cosas son posibles, y cuándo son a veces imposibles. Por lo tanto, a los amigos abonados del cable, les digo eso, reclamen por las señales, reclamen cuando hay una falta de servicio, pero reclamen, pero también entiendan cuándo las cosas son viables y no son viables. Pasando al tema estrictamente técnico, a mí me queda mal hasta decirlo yo, porque soy directamente comprometido con esa parte. Pero nosotros hemos andado muchas veces, en días feriados, a veces fuera del horario de trabajo, muchas veces, tratando de solucionar algún problema técnico que se haya planteado, a veces por una imprudencia o por errores involuntarios de la gente, y otras veces no tanto. Cuando es por alguna imprudencia, es porque de repente pasó un camión excedido de carga y nos rompió un cable principal y entonces en ese momento quedan, no un abonado, quedan 20, 30 abonados sin la señal. Entonces vamos inmediatamente con la colaboración de Sergio y de Douglas y tratamos de restablecer la señal lo antes posible. Creo que eso los abonados lo saben, saben que llaman a mi casa de noche y bueno, y si hay un problema de ese tipo, o llaman a lo de Sergio o a lo de Douglas y eso lo tratamos de solucionar y lo solucionamos. Después está la otra parte que lamentablemente no la podemos dominar, que es el problema de los problemas atmosféricos, de que si hay una tormenta eléctrica y nos quema un amplificador, bueno, tenemos que por lo menos esperar que pase la lluvia para poder repararlo. Sin ir más lejos, hace poco tiempo se quemó un amplificador que es el que alimenta toda la zona de, digamos, de calle 33 orientales hacia el barrio de arriba, que los tranquerenses todos conocen, hasta la escuela 92 y MEVIR 2. No teníamos un amplificador acá en el momento para solucionar el problema, fuimos a Corrales, hicimos 140 kilómetros, 70 de ida y 70 de vuelta y fue eso lo que se demoró para restablecer, para reparar la falla. Y bueno, entonces en la parte de las interrupciones técnicas que hay, es cierto, algunas se demoran menos, pero otras lamentablemente a veces se tiene que demorar más por la gravedad del problema. Eso por un lado. Después tenemos lamentablemente que decir la parte de las interrupciones de la señal cuando se dan porque gente que no es afiliada al cable, pero que sí quiere mirar la programación del cable, no es afiliada o porque no puede económicamente o simplemente porque no quiere afiliarse, entonces resuelve cortar camino y hacerlo por lo más fácil. Entonces, con un alfiler o con un clavo o una aguja, perforan el cable principal y intentando sacar de ahí la señal para poder mirar en su casa. Pero está perjudicando a todo el resto de los abonados. Cosa que yo agradezco a los abonados que me han llamado para avisarme y todos esos casos de robo de señal, porque ¿por qué no lo vamos a decir? Porque está configurado como un delito el robo de señal, están todos denunciados en la comisaría y a esta altura deben de haber alrededor de 45 o 50 denuncias en la comisaría de Tranquera sobre este tipo de daños. Entonces, digo, creo que por ahí está más o menos explicado el problema de las interrupciones del servicio. Después tenemos algunos problemas de repente también se pueden dar en los enlaces satelitales. Nuestras antenas están todas ajustadas para recibir al máximo la señal. Pero no se olviden de que la señal de un canal de televisión va al satélite y después regresa. Nosotros la tenemos bien enfocada hacia el satélite, pero la falla puede estar en el enlace ascendente del canal al satélite. Por lo tanto, hay fallas que a veces interrupciones que se dan en la señal que no podemos nosotros solucionarlas acá, sino que los técnicos que están enviando la señal al satélite son las que la solucionan. Creo que por ahí vamos en la parte de interrupciones del servicio. Muchas gracias querido Juan Carlos. Lo que quiero que los abonados estén tranquilos y estén conscientes es que si se demora en restablecer el servicio no es porque estemos tomando mate en nuestras casas sin preocuparnos. Nos estamos preocupando. Siempre nos preocupamos. Somos nosotros los primeros interesados en que el servicio sea bueno, en que el servicio sea excelente y tendemos a hacer todo lo que nosotros podemos por la excelencia. Si no hacemos más, bueno, es porque las cosas no pueden salir mejor. Pero tengan la certeza de que hacemos todo lo posible y de que lo hacemos acá y lo hacemos en otros lados. Lo hacemos en las reuniones que hay a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional y lo hacemos con las autoridades y vamos a hablar con la gente de Tenfil y vamos a hablar con la gente de PCN y hemos hablado con la dirección nacional y hemos hablado con el ministro y hemos hablado con senadores y hemos removido cielo y tierra. No solo nosotros, porque Tranqueras es una ciudad y muy importante para nosotros, sin duda, pero para el mundo es una ciudad más que hay en el Uruguay. Hay cientos de estaciones de televisión por cable del tamaño nuestro, otras un poco más grandes, otras algo más pequeñas, que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y que pelean por las mismas cosas y luchan por sus mismas comunidades y unas con suerte más variadas, mejor o peor, pero todas, todas peleamos todo lo que podemos. Hacemos todo lo que podemos. Debemos hacer notar, por ejemplo, que en las varias inspecciones que hemos recibido de la Dirección Nacional de Comunicaciones a lo largo de estos años de Tranquera Video Cable, estos siempre han constatado el correcto funcionamiento técnico del sistema del cable, no habiendo recibido nunca ningún tipo de observación ni de objeción. Quédense tranquilos entonces que las cosas no es porque las digamos nosotros, sino porque el ente regulador que es la inspección técnica de la Dirección Nacional de Comunicaciones dice lo mismo que decimos nosotros, que todo está hecho de acuerdo a lo que manda el librito. Por otra parte, mis queridos amigos, seamos francos, nadie está obligado a abonarse al cable. No tenemos promotores que van puerta por puerta pidiendo a los transgredenses que se abonen al cable. En realidad, los abonados que actualmente son abonados se acercan a nuestras oficinas, lo hacen por su propia voluntad y se les explica claramente a todos el servicio que estamos brindando. Nadie se llama a Engal. Se habla también en nuestra carta de la grilla de señales, un listado de las señales que brinda Tranqueras Videocables. Bueno, allí debemos decir que hubo una omisión. Se omitió la pantalla de Prisma Visión, un canal uruguayo que tiene 12 horas por día. Pero no fue la única omisión. Hubo otra omisión que a mí personalmente me duele. A mí personalmente me duele mucho. Porque es grave. Porque se ha desconocido el trabajo de un grupo de tranquerenses que hace muchos años bregan día a día en el Canal 2, el canal de nuestra gente, de carácter local y lo que hace que se eleven a 5 las señales uruguayas que se pasan por Tranqueras Videocables. Y no 3, como se dice en la nota que se envió a la Junta. Como dato ilustrante, uno de los canales cables de la capital del departamento tiene solamente 3 señales uruguas. Los tranquerenses pueden disfrutar de 5 señales uruguas. Y es muy fácil. Es correr el dial y contarlo. Ahora debo decir algo. El Canal 2, el canal de nuestra gente, que hasta hace muy poquititos días, una semana tal vez, algo más, era el único medio de comunicación con que contaba la ciudad a lo largo de todos estos años, desde el nacimiento del cable, siempre ha sido utilizado, como es lógico que lo sea, por la comunidad. Inclusive, utilizado por varios de los firmantes de esta talmentada nota que estamos hablando. Cuando ellos debían hacer conocer sus actividades en el medio, no en forma, únicamente en forma de publicidad, sino también como promoción personal. Lo sabemos. Dicho canal es gerenciado por el señor Juan Carlos Rodríguez, aquí a mi izquierda. Es hijo de esta tierra. Persona de relevante solvencia, moral y humana, que nadie lo puede negar ni poner en duda. Por el periodista José Armada, profesional de las comunicaciones, que ha obtenido grandes logros y destacados logros a nivel nacional e internacional. Los camarógrafos que nos acompañan, Sergio de Arrocha, Douglas Esteves, quienes en todo momento han mostrado excelencia en su trabajo, dedicación y por quienes lamentamos nosotros la poca importancia y el olvido a los que fueron sometidos por sus propios coterráneos firmantes de esta carta en cuestión. Y en fin, referentes a la calidad de emisión de la grilla de canales, debemos decir, por ejemplo, que en la recepción de Canal 10 de Rivera estamos permanentemente trabajando para mejorar. Concretamente, en este momento, hoy, viernes, hay cuatro personas trabajando para que en los próximos días se eleve la torre donde está montada la antena receptora de TV10 a prácticamente el doble de altura para tratar de mejorar la señal de TV10. También estamos peleando, a pesar de que hace años que lo hacemos y no hemos tenido victoria, pero no bajamos los brazos y lo seguimos peleando, para recibir un receptor satelital para poder recibir la red de televisión color por satélite. Ustedes saben cómo llegaba el Sodre también. Y fuimos a hablar con el ingeniero jefe del Sodre, el ingeniero Cuartara, hablamos con el director del Sodre TV, hablamos con el director del Sodre, hablamos con uno de los encargados de la Dirección Nacional de Comunicaciones en el sector de televisión para abonados, hablamos por todos lados, hablamos con la gente del grupo Equital que era quien tenía los receptores y no había forma de conseguir un receptor para el Sodre. Al final lo conseguimos, pero por ninguno de esos caminos. Y ahora está, cualquiera que, en este momento cuando terminemos de hablar hace clic y pone el 5, va a ver que la señal es excelente. Pero costó sangre, sudor y largo. Y no quiero ni contarles cómo conseguimos ese receptor. Bien, este, en resumen, a los señores ediles les quiero decir que el contenido de esta carta sea esclarecedora de los puntos manifestados en lo que motiva nuestra respuesta. Y le solicitamos a la Junta que la eleve no sólo a las mismas autoridades que elevaron a la nota a la cual nos referimos, sino que además se la eleven a los señores diputados y a los señores senadores. Porque ellos tienen que estar enterados de cómo son las cosas en realidad. Era todo lo que teníamos para decirles. Estimado Juan Carlos, si quieres cerrarte la nota. Yo pienso que está todo dicho. a los amigos abonados quisiera agregar algo con referencia a algo que menciona la nota también sobre eventos importantes. Tranqueras Videocable ha comprado el Mundial de Francia, ha comprado Copa América, no recuerdo bien cuántas ediciones en este momento, el Preolímpico del Su-23 y otros eventos también que no han sido eventos que han venido de regalo, sino que ha habido que invertir en ellos para que los abonados de Tranqueras Videocable lo tuvieran. Posiblemente el error nuestro fue no haber dicho que esos eventos eran, había que pagarlos, pero no, yo personalmente no comparto el término de la nota cuando se dice que no se le da importancia a los grandes eventos y que no se toma en cuenta el gusto de los abonados. Por lo tanto, digo, aprovecho la oportunidad para hacérselo saber a los amigos abonados, pero quiero reiterarme a todos los abonados que son todos mis amigos, a mí todo el mundo me conoce acá en Tranquera y sabe bien que cuando cuando me pongo digamos en una posición no es solamente por un interés personal mío sino que estoy en esta posición pero sigo viviendo en Tranquera y estoy acá en Tranquera y si yo entendiera de que no se está haciendo algo que fuera para mejorar la calidad de vida de los tranquereenses yo sería el primero en decirlo, pero vuelvo a lo de hay que reclamar pero reclamar las cosas que son posibles nosotros no podemos como Tranquereenses perder esa identidad que tenemos de querer mejorar es admirable todas las personas que vienen y nos visitan nos dicen que es admirable eso y para nosotros también es bueno pero también tenemos que ser razonables es decir seguir buscando soluciones vamos a seguir yo como Tranquerense y a su vez integrante de una empresa de comunicación vamos a seguir buscando pero vamos a disfrutar también de cada paso que vemos nada más y muchas gracias buenos días gracias 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 Gracias.